Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les van? Vamos a poner pantalla grande, así nos pueden ver un poco mejor para arrancar. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a UTN Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de las pymes y el teletrabajo, un tema muy presente en el día de hoy por la realidad que estamos viviendo. Así que, bueno, vamos a conversar de eso. Yo me voy a presentar, voy a presentar a los expositores invitados. Así que, bueno, les doy la bienvenida a esta casa de estudio. Sé que muchos de ustedes ya son miembros de la comunidad UTN, así que les doy la bienvenida a todos. Y bueno, les decía, repasando para los que se acaban de conectar, la charla va a tener una duración, este webinar una duración de 90 minutos y al final del webinar ustedes van a tener la posibilidad de hacer consultas. Y vamos a ir respondiendo a esas consultas. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos de nuevo. Comenzamos. Vamos a hablar de las pymes y el teletrabajo. Me voy a presentar. Mi nombre es Leandro Di Mateo. Trabajo desde el año 97 en la universidad, en la UTN de Buenos Aires. Actualmente soy el director del centro de pymes, de la UTN y de teletrabajo. Coordinador de la carrera Tecnicatura Universitaria en Administración. Coordinador de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Aeronáutica. Y luego también me dedico a la actividad empresaria, a la actividad de pymes, asistencia y atención a las pymes. Bueno, y hoy en este webinar tengo, la verdad que tengo un gusto enorme, que me acompañan Facundo Pacheco, ellos y Rubén Opedizano. Ambos van a charlar y nos van a contar un poco acerca de sus empresas. Ambos dos, Facundo, lidera la empresa Casa Fugas. Ya él después les va a mostrar una presentación, pasada la mitad de la charla. Lo mismo va a hacer Rubén. Y Rubén lidera la empresa San Justo Iluminación. Para esta charla elegimos dos expositores invitados. Uno de ellos, que es Facundo, cuya empresa se dedica a servicios. Y por otro lado, Rubén, cuya empresa se dedica al sector industrial, a producción. Entonces vamos a tener dos referentes pymes, que nos van a contar también sus realidades y cómo acoplan el teletrabajo en estas dinámicas de hoy y qué perspectivas tienen hacia el futuro. Así que bueno, los dejo ahí para que se presenten en dos minutos, Facundo y Rubén. Facundo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre como primer representor Leandro Facundo Pacheco. Soy gerente general de Casa Fugas, una empresa de servicios que nos dedicamos a servicios en el área industrial, doméstica, de la búsqueda de fugas, como el nombre lo dice, fugas de todo tipo, que ya les mostraré en la presentación. Hace 25 años que me dedico a esta actividad. Y bueno, contento de estar participando junto a Leandro y Rubén en esta charla, que espero que les sirva lo que tenemos para contarles. Bueno, Rubén. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Opedizano. Bueno, nuestra empresa San Justo Iluminación fabrica artefactos de iluminación en el Parque Industrial La Matanza. Tenemos una planta de 4.700 metros cuadrados, con 120 empleados. Y bueno, vamos a tratar de aportar un poquito cómo nos adecuamos nosotros a esta situación. que bueno, no fue fácil, pero se pueden lograr varias mejoras. Pero poder aportarles lo máximo que poder aportar. Bueno, muchas gracias Rubén y Facundo. Voy a volver a compartir mi pantalla. La verdad que es un placer poder tenerlos hoy en este webinar. Que van a acompañar seguramente muy bien todos los temas que vamos a exponer, que tienen que ver con las pymes y el teletrabajo. O sea, en el día de hoy vamos a charlar de dos temas claves. O sea, por un lado, las pymes. Esta que yo estoy mostrando la agenda que fue compartida previamente. Vamos a hablar de pymes y teletrabajo. Dos cuestiones muy, muy importantes. Que obviamente venimos de tener una charla de transformación digital hace unos días. Y en el día de hoy vamos a hablar de complementando con teletrabajo, con office y el impacto en las pymes. Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a hacer primero un muy breve análisis de las pymes y la sociedad. La situación actual en tiempos de COVID. Antes de seguir, les cuento. Hay algunos que tienen amplio dominio de la herramienta de Zoom. Pero si no, tomen en cuenta que pueden ampliar. La pantalla la pueden poner en pantalla completa. Para ver con más comodidad la presentación. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a ver las pymes, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las pymes en Argentina puntualmente? Yo acá tomé algunos datos tomados de AFIP, del Ministerio de Producción, que están actualmente visibles. Tenemos hoy en día unas más de 600.000 pymes registradas, ¿no? O sea, se contabilizan un millón de pymes en todo el país. Es un número muy considerable. Y las que están registradas desde 2016 en adelante, en lo que es la ley pyme, lo que se llama la ley pyme, tenemos más de 600.000 empresas en todo el país. Con lo cual es una masa muy importante de organizaciones que abarcan múltiples sectores, ¿no? Desde, fíjense, lo lidera la industria, el agro, el comercio, servicios, construcción, minería. Y en todas vamos a ver que todas se ven impactadas por esta situación y también todas con las mismas preguntas y las mismas inquietudes sobre cómo aprovechar la tecnología, el teletrabajo y las nuevas herramientas. Así que, fíjense esto, ¿no? Otro dato importante de esta cantidad de pymes que yo les mencionaba, representan el 99.6% de las empresas, ¿no? Tienen el 70% del empleo, generan, y aportan aproximadamente el 50% de las ventas. Con lo cual estamos hablando de una masa productiva muy importante. Así que, bueno, y como a todos, como ha pasado en la sociedad, y esto no hace falta que yo me explaye demasiado, ¿no? Con la pandemia, bueno, han llegado malas noticias de las empresas, más que nada las industriales, frenando la producción, las de servicios también un poco más caídas y con la posibilidad también de usar la tecnología y seguir operando desde el teletrabajo. Bueno, generalmente las universidades mantuvieron su funcionamiento, su operación. En la UTN se mantuvo, la verdad, que indemne, gracias a todo el equipo, a los docentes, al personal administrativo. Se mantuvieron todas las actividades en funcionamiento, pero claramente esto tuvo y tiene y tendrá un impacto en las pymes, ¿no? De lo que estamos hablando hoy. Por otro lado, hay algunas noticias, podríamos decir buenas noticias, o podemos tener algo de esperanza. Tomemos en cuenta que del año 18 a hoy superamos 5 pandemias, con lo cual seguramente esta va a ser superada, o sea, se están trabajando en vacunas, hay 6 hoy en día con experimentos de inhumanos, se llama fase 1 de investigación. Es cuestión de tiempo, pero claro, obviamente en el durante uno tiene que tratar de seguir produciendo, seguir operando, seguir trabajando. Entonces aparecen ahí algunas preguntas que nos hacemos, que todos nos hacemos, ¿no? Como consultores, como universidad, como dueños de empresas, como empleados. Preguntas como esto de cómo prepararnos para el futuro, qué hacer hoy, cómo resistir, cómo hacer uso de la tecnología, cómo aprovechar el teletrabajo, ¿no? Y esto me da un poco el pie para conversar acerca de este tema, el teletrabajo y las pymes. Y acá hay mucha resistencia, ¿no? En lo que es tecnología, vamos a analizar un poco también de la resistencia y la gestión del cambio, pero fíjense que hasta lo más ortodoxo se ha transformado digitalmente. Desde la cuestión de gobierno, un montón de entidades y actividades que tal vez en su momento era impensado, se han transformado digitalmente. Bueno, y lo que nos preguntamos es qué podemos aprender de esta situación, ¿no? O sea, dentro de todo lo que nos está sucediendo hoy, o sea, que no es para nada bueno, bueno, ¿qué podemos aprender? Entonces, lo que vemos cuando nos hacemos esa pregunta y tratamos de responderla, bueno, vemos que muchos se vieron forzados a ir hacia la tecnología, o sea, en el sector pyme, hay una buena cantidad de pymes que están en la vanguardia tecnológica, que están muy modernas, transformadas digitalmente, como es el caso de San Justo Iluminación y Casa Fuga, que después ellos nos van a contar su experiencia y su recorrido. Pero hay otro tanto de empresas que, tal vez por una cuestión de formas, de tipo de empresa, de idiosincrasia, que están un poquito más relegadas en cuanto a la tecnología. Entonces, lo que sucede es que muchos se vieron forzados, inexorablemente, a ir hacia la tecnología, usar herramientas de teletrabajo para poder continuar, y en el caso, por ejemplo, de la producción, por lo menos poder continuar con el trabajo administrativo, poder seguir entregando pedidos. Lo que sucede también cuando vemos esto de qué podemos aprender hoy, vemos que muchos transitan el teletrabajo por primera vez, con muchas preguntas que se hacen, muchos temores, muchas dificultades, con lo cual, bueno, vamos a tratar de echar un poco de luz a ese tema en este webinar. Bueno, otros aprovechan que ya dominan la tecnología y aprovechan estos tiempos, que tal vez uno trabaja más que antes, por un lado, pero por otro lado, en algunos rubros, el nivel de actividad ha disminuido, entonces aprovechan para reorganizarse, a reorganizarse, aprender, poner más tecnología, prepararse para lo que viene. Así que, pero es una pregunta muy interesante que todos nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos aprender en esta situación? Bien, y ahí aparece, cuando aparecen los problemas, las dificultades, y esta pregunta que nos hacemos de qué podemos aprender, aparece una disciplina muy interesante que los invito a estudiarla, es la gestión del cambio, ¿no? el change management. Y cómo esto nos puede ayudar a comprender y ayudar a saber dónde estamos parados en este desafío que tenemos que emprender de esta nueva realidad y para los nuevos escenarios que se vienen, ¿no? Y yo he escuchado muy recientemente en charlas con colegas, en mi empresa, en la universidad, preguntas que nos hacemos como esta, ¿no? ¿Cómo trabajar en casa y ser eficiente sin estresarme? Porque aparece un montón de cuestiones en la vida cotidiana que uno dice, bueno, genial, voy a trabajar todos los días de mi casa, que parece muy tentadora al principio, pero después empieza a aparecer un montón de cuestiones que tienen que ver con el estrés. He escuchado también, después de esta cuarentena se me fueron las ganas de hacer home office. Seguramente me está escuchando ahora en este momento quien dijo esto. Y, claro, después de uno anhela el home office, el teletrabajo, y después, bueno, de todas estas situaciones uno dice, no, ahora quiero ir a la oficina de vuelta. Bien, otras preguntas es cómo me organizo, cómo organizo el trabajo, la familia, la vida personal, las tareas escolares para los que tienen niños de edad escolar, el mantenimiento de la casa, porque las tareas hay que seguir haciendo, haciéndolas, y eso por un lado hay empleados, empleadores que también se hacen preguntas y tienen preocupaciones, como esto de me preocupa perder el control de la empresa, si trabajo en forma remota, en teletrabajo, no puedo supervisar a mis empleados, cómo hago para comunicarme, cómo hago para mantener y sostener reuniones, cómo voy a atender a los clientes, me aparece un montón de preguntas e inquietudes en esta situación y acá está bueno analizar en lo que es la disciplina de gestión de cambios, estudiar un poco el proceso de cambio, este modelo es el modelo de Satir, que habla acerca de distintas etapas que tenemos en los cambios, fíjense que ilustra muy bien el momento actual, uno viene lo más bien en un cierto status quo, ahora yo voy a poner el puntero, así, uno viene por acá lo más bien en su status quo trabajando y de repente aparece un elemento externo perturbador, muy perturbador, si lo sabe, esto estamos viviendo ahora de la pandemia, es un elemento externo que realmente nos lesiona, nos preocupa, nos quita movilidad, nos quita posibilidades y uno empieza realmente, primero, fíjense lo que sucedió cuando empezó todo esto, aparece resistencia y negación, decir, no, esto no puede ser, no puede estar pasando a nosotros, es una cuestión de China y después cuando nos empieza a pegar a nosotros, si bien la verdad que nos fuimos preparando muy bien, entramos los primeros días de cuarentena, de aislamiento social obligatorio, en caos, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo mantenemos la empresa? ¿Cómo mantenemos a las pymes? Algunos ya venían haciendo teletrabajo, o sea, el teletrabajo no es algo nuevo, es algo de hace muchísimos años, pero sí aparece que uno se agarra de un día para el otro y uno no está preparado y entra en caos, en pánico, en cómo lo resuelvo, ¿ok? De ahí venimos, de ahí venimos. Y luego uno transita un periodo, ustedes, cada uno puede extrapolarlo a sus realidades, ¿no? A su realidad personal, a su realidad dentro de la empresa en la cual participa, ya sea pyme o no. Uno, digamos, después del caos viene una época de resignación y decir, ok, bueno, esta es la realidad, no la voy a poder cambiar, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ahí uno empieza a buscar herramientas y ahí es donde uno se acerca a esta cuestión de, cada vez más a la cuestión del teletrabajo, a la tecnología y empieza a utilizar las herramientas que tiene a la mano, ¿no? Software de videoconferencias, algún software de gestión de tareas, lo que tiene a la mano, ¿ok? Y de a poco, cuando nos va pasando el tiempo, ya llevamos aproximadamente unos 60 días, ¿no? Aproximadamente en cuanto a a lo que es cuarentena y uno ya empieza a pensar, ya nos contarán un poco Rubén y Facundo, empieza a pensar en, bueno, ok, esta es la realidad que tenemos, ¿cómo vamos a avanzar, digamos? ¿Cómo resolvemos el hoy, el inmediato con los servicios, con la producción, ¿cómo sostenemos el trabajo de gestión, el trabajo administrativo, ¿no? Pero bueno, empezar a pensar cómo construir, ¿ok? Bueno, ahí por ejemplo están escribiendo unas preguntas, hay un amigo, Luis Rivadeneira, nos conocemos hace un tiempo, la resistencia al cambio casi obligatorio por tema de pandemia, claro, no nos queda otra, como nos aporta, me aporta ahí Luis, me está haciendo una pregunta, y bueno, y ahí uno empieza a pensar en nuevos paradigmas, en qué podemos hacer hoy para estar un poco mejor, y me voy amigando con ese nuevo paradigma, y aparecen nuevas ideas, ok, no sé si con la imagen tan feliz como esta, pero aparecen nuevas ideas, producto de esta realidad, y decir, ok, bueno, ¿cómo construyo el futuro? O sea, esto en algún momento va a pasar, bueno, ¿cómo nos preparamos para cuando esto pase? O sea, y va a ser gradual, entonces, ¿cómo nos preparamos para etapas intermedias, y ahí de algún modo empezamos a construir situaciones positivas, empezamos a utilizar nuevas herramientas, ya no las de emergencia, sino empezamos a planificar herramientas que nos permitan ser más eficientes y productivos a futuro, y decir, bueno, si me pasó esto, algo tengo que aprender de todo esto, ¿no? Algo tengo que capitalizar para el futuro, ¿ok? Hoy andamos acá, andamos en esta zona, ¿no? O sea, hay algunos que están más cerca de esta zona y otros que ya se están preparando acá con muchas ideas que se están preparando para la parte del aislamiento selectivo, para la parte gradual, hasta esperando ya poder operar normalmente. Y un poco, si miramos, o sea, si partimos esto en dos y decimos, bueno, ok, hoy estamos de este lado, bueno, lo que estamos haciendo hoy en este webinar es trabajar para pensar lo que viene de este lado, ¿ok? Para trabajar lo que viene a partir de ahora, en el próximo tiempo, fíjense que se, de a poco se están liberando algunas actividades productivas, bueno, ¿cómo voy hacia adelante en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a integración de la tecnología, ¿qué aprendí? ¿qué jugo puedo sacar? ¿qué lecciones nuevas dentro de la organización? ¿Cuáles hubo cambios seguramente de dinámicas, de liderazgo dentro de la organización? Y nos tenemos que preparar para nuevos estatus cubos, ¿ok? Después hablaremos al final. ¿A dónde vamos a ir después de esto, ¿no? ¿El mundo va a ser igual? ¿Va a cambiar algo? ¿Se va a incorporar tecnología? ¿Cambiarán algunas dinámicas de grupo? Así que, bueno, los invito a estudiar un poquito más el modelo este de proceso de cambio de Satir, muy interesante para estas épocas. Bien, y como en mi caso también nos dedicamos a las pymes, no queda exento el tema del impacto en la vida personal de uno, el impacto en las empresas familiar, ¿ok? Hay muchas pymes que son empresas familiares, pero primero que nada hay un impacto intrafamiliar, ¿no? Dentro de la familia, con esto de la cuarentena. ¿No? Y entonces uno dice, bueno, genial, voy a estar todo el día con mi familia y después pasa un tiempo y decís, no, me quiero matar, ahora quiero salir un poco de esta cuestión. Y aparecen un montón de cuestiones, ¿no? En cuanto al espacio, el espacio de trabajo, si lo tengo ordenado o se me transforma en un desorden. Y como me presento, esto nos bromeábamos el otro día en una charla con colegas, es, ¿estoy todo el día en pijamas o me preparo para las reuniones, muy importante el tema de la disciplina en los horarios, ni hablar con niños en casa, que ahora no van a la escuela. Por otro lado, aparece esto de que uno anhelaba siempre poder manejarse los tiempos, ¿no? Pero por otro lado, uno termina trabajando más que en presencial. Y después no hay duda que para ambas partes, empleados, empleadores, aparece una cuestión de responsabilidad laboral de tratar de sostener el rendimiento, ¿no? Y no aprovechar, como yo a veces aprovecho para pasar desapercibido. Entonces hay un impacto en lo personal y después aparece en lo que es la empresa familiar, aparece un impacto intergeneracional. Ustedes habrán escuchado y conocerán acerca de distintas generaciones, ¿no? La generación de los tradicionalistas, también llamada generación silenciosa. Yo acá les paso algunos datos que tienen un dominio básico de herramientas tecnológicas, ¿ok? Entonces, si bien estas personas de este segmento etario se incorporan a la tecnología para poder estar comunicados con la familia, pero generalmente prefieren el contacto uno a uno. Entonces acá hay un impacto ya. Vamos a ver que hay impacto en las distintas generaciones, pero yo, esto lo voy a pasar rápido y voy a hacer hincapié en la dinámica de la PyME, ¿ok? Donde se juntan todas las generaciones. Después tenemos a los baby boomers, ¿ok? Que hoy tienen entre 56 y 75 años, que tienen un mayor dominio de herramientas tecnológicas. Ojo, estos casos generales, no podemos tomar casos particulares, hay personas tradicionalistas que son expertos en tecnología, así que yo hablo de la generalidad, estadísticas generales. Por ejemplo, son de la generación que utilizan más Facebook que Instagram, ¿ok? Después, por otro lado, tenemos la generación X, que hoy tiene entre 39 y 55 años, datos aproximados, la generación del CD, del Walkman, del que vieron hacer la PC, ¿ok? Bueno, esta generación tiene un dominio, ya un dominio avanzado de las herramientas tecnológicas, pero por otro lado con algunas reticencias, digamos, ¿no? Seguramente los millennials que ahora vamos a ver, la generación Y, están más acostumbrados al multitarea, ¿no? Yo estoy definiendo un poco acá que ustedes esto ya seguramente lo conocen. Después la generación Y, que hoy tiene entre 21 años y 38 años, también llaman millennials, bueno, ellos tienen dominio experto, ¿no? De herramientas tecnológicas, prácticamente son nativos, nativos digitales, están acostumbrados a la multitarea, multidispositivo, múltiples canales de comunicación, ¿ok? Bien, por otro lado aparece la generación Z, que ya empezó hasta hace un tiempo en las charlas que me tocaba dar, yo hablaba de la generación Z como una generación que estaba todavía fuera de las empresas, pero ya hay, como es a partir del 2000 de esta generación, ya tenemos los primeros integrantes de pymes en la generación Z. Así que, y acá también aparecen cosas particulares propias de esta generación, tiene un dominio, no hay duda, experto de herramientas tecnológicas, son nativos digitales, hay una particularidad muy marcada que es la cultura de la inmediatez, ¿no? De tener todo, de tener las cosas rápidas y también esto impacta a veces en el nivel de atención, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se mezcla todo esto, cuando se mezcla todo esto en las pymes, en las empresas familiares? ¿Ok? Bueno, aparecen encuentros y desencuentros, ¿no? Aparece quien es más tradicional, dice, no, bueno, yo a esto no me acostumbro, el baby humor dice, ok, yo prefiero más hacer llamados al celular, generación IZ, dice, no, yo voy a usar, quiero usar multicanales para conectarme, quiero seguir trabajando por WhatsApp, por distintas herramientas, por videos, conferencias, y acá en estos encuentros y desencuentros, bueno, es un tema que hay que abordar, que hay que charlarlo, y a ver, siempre lo que yo digo es que cada generación tiene algo para aportar, ok, baby boomers y tradicionalistas pueden aportar experiencias, conocen, tienen experiencia en gestión de crisis, no hay duda, la generación X tiene también mucha experiencia en el manejo de la tecnología, la X está ahí en el medio, ¿no? Que por un lado tiene algunos rasgos de millennials y centenials, y por otro lado rasgos de baby boomers, está ahí en el medio, que puede ayudar a articular estas cuestiones, y la generación y Z, bueno, son pro-tecnología, ¿no? de incorporar tecnología en la empresa, entonces, yo creo que en estos encuentros y desencuentros es ideal el diálogo entre las generaciones y ver qué puede aportar cada uno, en vez de hacer una competencia de yo soy bien tecnológico y vos no, y viceversa, y yo tengo experiencia en crisis y vos no, al contrario, lograr un encuentro, ¿ok? y compartir las fortalezas de cada generación, así que es una invitación a hacerlo, ¿no? para aquellas pymes y empresas familiares. Así que bueno, vamos a hablar un poco qué herramientas aparecen acá con el teletrabajo y el home office, o sea, este paradigma nuevo de transformación digital, a ver, yo digo nuevo, nuevo en este escenario que hay que salir corriendo, buscar herramientas, el teletrabajo es algo de hace muchos años y la transformación digital también, ¿ok? Bien, y vamos ahora a hablar puntualmente, hablamos un poco de las pymes, hablamos un poco de la realidad pymes, un poco de la dinámica que nos pasa a nosotros como personas y que nos pasa también con los vínculos dentro de la empresa y por otro lado, ahora como yo les decía, voy a hablar de pymes y teletrabajo y por otro lado, bueno, ¿qué herramientas tenemos hoy disponibles para lidiar con todo esto, ¿no? Para lidiar con todo esto hoy y tal vez puede llegar para quedarse lidiar con esto y usarlas en el futuro, ¿no? Usarlas como herramientas de productividad. Bueno, todos seguramente conocen software de videoconferencias, hay múltiples software, de hecho ahora estamos usando uno, herramienta fundamental, ¿ok? Tenemos software de videoconferencia. Por otro lado, yo lo paso a modo de checklist para que uno pueda ir sumando recursos, seguramente muchos de estos términos los conocen o herramientas las utilizan, pero por otro lado el que no puede investigar un poco, ¿no? Bueno, una herramienta muy útil en esta época, ¿por qué? Porque lo normal es ver que utilizamos un software de videoconferencias y ya, ¿ok? Y después sigo con mis herramientas ofimáticas tradicionales. Pero quiero decirles que todas las herramientas han migrado y están migrando y van a seguir migrando hacia el teletrabajo, hacia la transformación digital, herramientas más con flexibilidad para trabajo colaborativo remoto, ¿ok? Y ahí aparece toda esta lista de herramientas que vemos acá. O sea, por un lado, por un lado, lo que es videoconferencia es lo que se hizo más popular ahora, esto se usaba hace mucho tiempo. Bien, pero es fundamental la utilización, por ejemplo, de intranets. No sé si después el que no conoce puede hacer consultas. Bueno, una intranet es una red social interna, ¿ok? Una intranet es una red social interna donde uno puede compartir, poner cosas. Ahora yo voy a mostrar algo de software, todo esto que estoy enumerando acá lo voy a mostrar, o algunas cosas voy a mostrar, cómo funcionan en vivo, ¿no? Y bueno, intranet es una red social interna, imagínense que usted estábamos usando un Facebook, una red social interna pero que tienen la posibilidad primero de no abrirla al mundo, de que sea algo solo para la empresa, pues intranet, ¿ok? Es de funcionamiento para la empresa. Y ahí ustedes pueden intercambiar información con los colaboradores, o sea, esto inclusive reemplaza el correo electrónico, ¿ok? Ustedes miran, ok, el correo electrónico suena irreemplazable, es verdad, suena irreemplazable en las comunicaciones con clientes, con el mundo exterior, pero hoy dentro de la organización, dentro de la empresa, uno puede tranquilamente reemplazar el correo electrónico por un intranet y si investigan un poco van a ver que es mucho, mucho más eficiente que el uso de correo electrónico. Bien, por otro lado, generalmente las intranets o hay software dedicados, aparece el chat corporativo, ¿ok? Normalmente estamos muy acostumbrados a utilizar el WhatsApp, por ejemplo, para armar grupos y comunicarnos, pero hay herramientas más eficientes para hacer comunicaciones de chat en uno a uno o entre equipos de trabajo, son los chats corporativos, ¿ok? Yo después voy a mostrar un poco de todo esto. Bien, por otro lado, la gestión de reuniones, ojo, esto igual lo que es gestión de reuniones va más allá del teletrabajo y la transformación digital, ¿por qué? Porque la gestión de reuniones, todos conocerán lo que es una buena práctica para gestionar una reunión, ¿no? Que es armar un temario de antemano, comunicarlo a los que van a participar, después generar una minuta de reunión, bueno, existen herramientas de software, ¿ok? herramientas de software que permiten gestionar la trazabilidad de las reuniones, no es solo un calendario, no es solo lo pongo en el calendario y le avisa a todos, no, sino que, no solamente que lo ponga en el calendario, sino que pongo una lista, la lista de temas, a ver, y pongo, ahí puedo escribir online las minutas de reunión, bien, bueno, Drive es otro elemento, Drive sí es algo que es bien utilizado de hace tiempo, seguramente ustedes utilizan muchos distintos tipos de Drives, Drives es para tener un almacenar archivos localmente o en la nube, todo esto apunta y todo lo que yo estoy mostrando también apunta a tener una infraestructura distribuida, en vez de tener grandes servidores, grandes costos de mantenimiento, pues esto nos va a enseñar también a bajar costos, a ser más flexibles en el futuro, tener una estructura más ágil, ¿ok? Y viene de la mano de un file server, un servidor, en la nube, por ejemplo, lo mismo para los software de gestión de reuniones, los chats, y después por otro lado aparecen sistemas o módulos que tienen que ver con la gestión de tareas y proyectos, fundamental para la gestión del día a día del trabajo, ¿ok? Por otro lado, base de conocimiento, knowledge base, son herramientas que nos permiten gestionar el conocimiento de la empresa en una plataforma, procedimientos, ISO 9000, procesos de negocio, formularios, instructivos, una base de conocimiento dentro de un sistema. Después, por otro lado, algo fundamental es la telefonía en la nube, ¿ok? O sea, salir de la línea estándar, ir a una telefonía IP, telefonía en la nube, donde yo puedo llamar por teléfono, o sea, los que tienen hoy telefonía IP usando la nube, no tuvieron suspensión de línea telefónica, siguen usando la misma línea porque cada uno atiende en su casa, ¿ok? Esa es la ventaja de todo esto que estamos charlando, me puedo llevar a la oficina a cualquier parte, ¿ok? Bien, y ahora, hablando de la comunicación con clientes y proveedores, aparece el concepto de omnicanales, omnicanalidad, ¿qué significa? Voy a tener múltiples canales abiertos de conexión para con los clientes y proveedores, o sea, redes sociales, WhatsApp, chats en vivo en la página web, etcétera, múltiples canales por los cuales me puedan contactar como empresa, además de la telefonía en la nube. Y después aparece un tema muy, muy interesante que son los procesos automatizados, que esto va también mucho más allá de lo que es la situación actual, y el proceso automatizado nos permite guionar, hacer un guión del funcionamiento del negocio, pero todo automatizado y en un sistema. Esto hace que la tasa de error humano baje casi a cero, ¿está bien? Es muy interesante, vamos a ver algo. Bien, y bueno, ¿cómo es el impacto? Ahora ya que vimos las distintas herramientas con las que contamos, ¿cómo es el impacto del trabajo semi-presencial, ¿no? Porque un poco lo que estamos hoy en muchos rubros es en cuarentena, es todo trabajo remoto, pero seguramente vamos hacia algo más mix entre lo remoto y lo presencial. Bueno, ¿y cómo impactan todas estas tecnologías y el trabajo remoto en la gestión administrativa, en el marketing, en las ventas, en la producción, logística, seguridad y higiene? Y me quedo corto, ¿no? Podría mencionar muchas más actividades que estas. No tiene un impacto en todas las áreas. Hablemos en el área, yo voy a hablar de todas, ¿no? En el área administrativa, marketing, y acá sí voy a hacer uso de un software, yo trabajo con, represento este software, entonces lo utilizo como referencia, porque estamos muy acostumbrados a utilizarlo, que es Vitris24, que figura ahí la referencia ahí a la izquierda y todos los screenshots son cortesía de Vitris24. Bien, entonces ahí aparece en la gestión administrativa, ¿qué necesito? Bueno, poder manejar mi RP y mi tablero de control de forma remota, poder llevármelo a todos lados, ¿qué necesito también? Que los procesos de trabajo, el flujo de actividad del trabajo, los workflows, decimos, puedan ser automatizados y los pueda usar, tanto esté en mi casa, en la calle, en la oficina, tener el guión de trabajo y que no se nos escape nada, toda la actividad guionada, proceso por proceso, compra, venta, administración, y dentro de lo que es administración, toda la gestión administrativa, tener circuitos de aprobación de documentos, ¿ok? Bien, el impacto en la gestión administrativa es muy grande, o sea, uno puede hoy tener un área de gestión administrativa funcionando en forma 100% remota, a lo sumo uno sí tiene que acopiar algunas cosas que todavía quedan en papel, de hecho, las facturas ya hoy pasan a electrónica, ya se envían en PDF, pero todavía quedan algunas cosas ahí en papel, pero yo me arriesgo a decir que el 95% de la gestión administrativa, tanto RP, CRM, atención al cliente, procesos de trabajo, se puede digitalizar y hacer uso del teletrabajo. Por otro lado, lo que es marketing, el impacto del marketing, o sea, la gente que viene trabajando en marketing ya está acostumbrada a hacer trabajo remoto, por lo cual no es una novedad, pero sí puede ser una novedad para aquellas pymes que aprovechando este parate dicen, bueno, ok, me voy a preparar a nivel marketing para salir a ofrecer mis servicios, a hacer promoción, publicidad, cuando termine todo esto o ahora mismo, ya lo voy preparando. Y ahí es fundamental contar con herramientas como campañas de email marketing, poder armar muy fácilmente landing pages, o sea, páginas de aterrizaje donde uno puede atraer público, aprender y poder manejar avisos en Google, avisos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, ok, bueno, yo les estoy mostrando esto y me estoy apoyando en la herramienta Bit324 porque tiene todo esto integrado en un solo lugar, ¿no? Por otro lado aparece esto, ¿no? Bueno, tengo que segmentar el público objetivo y el software tiene que permitirme tomar una base de datos, ordenar ese público objetivo y hacer toda esta difusión que hablábamos recién, ¿no? De newsletter, redes sociales, AdWords. y por otro lado aparece algo de mucha actualidad que es llevar el marketing tradicional, el marketing clásico a un marketing de contenidos, ¿ok? De generar contenidos para que cuando la gente busque, o sea, ¿cómo genero contenidos? Pongo páginas web, hago videos, pongo textos, notas, datos, atraer, hacer lo que se llama el inbound marketing, ¿ok? En vez de hacer outbound marketing, hago el inbound marketing y atraigo porque ofrezco algo de valor sin costo a la sociedad que lo puede aprovechar. Y después aparece también con relación al marketing, esto que yo les decía antes de la omnicanalidad, Tener múltiples canales de comunicación, ¿eh? Chats, Whatsapp, Facebook, Twitter, ¿ok? Diendas redes sociales, Instagram. Bien, ¿cómo impacta esto en las ventas y en el comercio electrónico, en el e-commerce? Bien, digamos, no hay duda que es un foco hoy, ¿no? Porque todos se están preparando para ser más sólidos comercialmente a futuro. O sea, no hay duda que en muchos rubros las ventas han caído y así como dato estadístico, el rubro del e-commerce creció, tuvo un crecimiento a diferencia de otros rubros, ¿no? Y acá en lo que es ventas y comer, vamos a separarlo en dos, porque no necesariamente la venta es por comercio electrónico o por portales web, sino también está la venta tradicional, pero ayudada y asistida por la tecnología. Y ahí aparecen conceptos como embudos o funeles y túneles de venta, que es esto que ven acá, en este tablero de comando, donde uno puede sistematizar el paso a paso de la venta, guionar el paso a paso de la venta y tener ese guión en algún software que permita que todos los vendedores en todos los puntos de venta realicen la gestión de la misma forma. ¿Ok? Esto nos permite incrementar ventas, nos permite hacer seguimiento de las distintas oportunidades de negocio, hay sistemas, yo estoy mostrando acá a Vite, pero hay un montón de sistemas, si alguien quiere investigar un poco más se mete ahí en la página, que va a tener más información, pero, por ejemplo, esto de estas tarjetas que ven acá, cada una de estas tarjetas permite, nos permite crear oportunidades de negocio y darle un seguimiento con etapas de trabajo, esto hace que el trabajo comercial sea colaborativo, que muchas, todos los vendedores puedan colaborar entre sí, inclusive con el área de marketing y atención al cliente, todo en tiempo real. Entonces, bueno, puedo tener seguimiento de las oportunidades, trazabilidades, todo lo que se fue intercambiando con el cliente, mails, llamados, whatsapps, tener toda una historia completa, y por otro lado aparece también el e-commerce, que ya existe y ahora toma cada vez más fuerza, tener portales de comercio electrónico y está bueno plataformas como esta que te permiten tener el portal en muy pocos clics, de comercio electrónico. Y está bueno que uno pueda rápidamente con algo de diseño y tocándole algunos botones tener un e-commerce funcionando y lo mismo para la sistematización de venta. Por supuesto que todo lleva un esfuerzo y un trabajo. también hay un impacto de estas herramientas del teletrabajo en la producción. Uno podría utilizar metodologías como esta de tipo Gantt o de tipo metodología ágil para llevar adelante un proceso, la gestión del proceso de producción. No la producción en sí, por supuesto que requiere movimientos físicos, sino la gestión del seguimiento y el proceso productivo. tener indicadores también en tiempo real, llevar el tema de la calidad en tiempo real y tenerlo online, todo el sistema de gestión de calidad y mejora continua, tenerlo en tiempo real. Por otro lado, todos los procesos, los workflows, los procesos de trabajo, tener el guión o algo que nos asista en la gestión de la producción. Y poder, por qué no, de un teléfono móvil estando remoto, poder monitorear cómo está la producción dentro de la empresa, dentro de la fábrica. Y bueno, ahí Rubén es experto en eso. Así que bueno, y después por otro el impacto también en la logística. En logística aparecen cuestiones de la necesidad de utilizar aplicaciones móviles para todo lo que tiene que ver con servicios de entrega, por ejemplo. O sea, por un lado, el teletrabajo nos ha impactado y de hecho conozco depósitos que siguen operando con muy poquito personal y después todos trabajan en forma remota, haciendo teletrabajo, haciendo todo lo que es la gestión de almacenes en forma remota y con algo de personal para hacer los movimientos físicos de mercadería. Entonces, no hay duda que el e-commerce está vinculado a esta gestión logística y es fundamental que la gestión logística cuando vamos al teletrabajo y a las cuestiones digitales sea multidispositivo, ¿no? Tablet, celulares, PC. Esto nos puede permitir, si tecnologizamos y nos formamos digitalmente esto, nos puede permitir tener el tracking de órdenes de pedido y tecnología, en este caso, que acompañe el aislamiento. Yo le decía depósitos operando con pocas personas y gestionados de forma en trabajo. Todo esto que aprendemos de estas situaciones nos van a llevar a ser más eficientes, ¿no? Y no hay duda, algo que después puede mencionar Facundo, de aplicaciones móviles que nos permitan interactuar con el receptor de la mercadería, del pedido, tener tracking de mapas y que le indique con mensajes por dónde está el pedido, todo el traqueo. Así que bueno, tenemos un impacto también en seguridad y higiene, no hay duda. Actualmente es un tema muy en boga, todos los nuevos protocolos que se están, se tienen que armar en las empresas para poder reanudar actividades post-COVID, ¿no? Ya no se puede reanudar la actividad como es en forma tradicional. Así que, y ni hablar con esto de la ayuda que nos pueden dar los procesos automatizados, pueden buscar RPA, Robotic Process Automation o BPM, esto nos puede ayudar también a disminuir el contacto personal y el disminuir la gestión manual de activos, ¿ok? No hay duda que hay pedidos y pallets que uno tiene que subir en un camión, ¿ok? Pero podemos disminuir la gestión que está alrededor de todo eso. Y esto impacta, no hay duda, en las cuestiones y los protocolos de seguridad y higiene. O sea, la tecnología también está metida en esta cuestión de su higiene. Así que, bueno, muy bien. Bueno, espero no haberlos aburrido o no haber sido, es algo general, ¿no? Son temas que no dan para mucho cada uno de los temas. Y ahora yo lo que quiero es darle lugar a Facundo y a Rubén para que cuenten como casos, yo les digo que son casos de éxito de transformación digital y teletrabajo. Y, bueno, ahora le voy a pasar la aposta a Facundo que nos va a compartir su pantalla y nos va a contar un poco de todo esto que yo les vengo hablando, bueno, cómo lo vive él, nos va a presentar su empresa, cómo lo viven hoy en la empresa, qué herramientas tienen, qué herramientas planifican para el futuro. Así que, bueno, a Facundo Pacheco. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes, gracias, Leán. Hay algunas preguntas que estuvimos respondiendo y que las vamos a ver en esta presentación donde nos preguntaban mucho acerca de tiempos y reportes. Voy a presentar primero la compañía Casa Fuga, Soluciones Sin Romper, es la compañía de la cual, aparte de ser gerente general, soy el gerente operativo de la empresa, ¿no? Como muchas de las pymes cumplimos varios roles. Casa Fuga es un desprendimiento de una compañía que se llama Uber Sudamérica, es una compañía que se dedica a la fabricación de equipos para la detección de fugas. Nace en Europa en el año de 1987 y con las privatizaciones de la empresa Gas del Estado llega a la Argentina para brindarle equipamiento a todas las empresas como Metro Gas, Naturgy, etcétera, que hay a lo largo del país y que utilizan este tipo de instrumentos para mantener la seguridad de todas las líneas de gas. Estas son algunas de las filiales en el mundo que tenemos en Uber, de las cuales me ha tocado participar, bueno, en Argentina, en Brasil y en México, en diferentes periodos de nida y en Argentina estos son algunos de los clientes que tenemos que van desde el ente regulador del gas a compañías como Metro Gas, Galicia o centrales atónicas como Atucho. Cuando creamos el concepto Casa Fuga nosotros en una primera instancia nos dedicábamos a lo que es el B2B, es decir, trabajábamos para esas grandes empresas y poco a poco nos fuimos dando cuenta que había otro mercado que estaba necesitando también la asistencia de trabajos dentro de las casas o dentro de las empresas y empezamos una transformación nuestra que fue empezar a hacer un trabajo B2C y nos dimos cuenta que teníamos que ofrecer un valor diferente a lo que puede ofrecer un gasista o un plomero que en definitiva somos es un gasista o un plomero con herramientas tecnológicas que nos permitan no tener que destruir toda una casa o toda una industria para poder encontrar una pérdida lograr que disminuyan a través de la tecnología los tiempos de encontrar la pérdida y la reparación y otro concepto en el cual escuchando a los clientes quisimos asumir que es cero riesgo esto quiere decir dentro de nuestra filosofía que si no encontramos la fuga no hace falta que nos paguen nosotros confiamos en la tecnología y en los recursos humanos para poder encontrar la pérdida no transferirle a todos nuestros clientes ese riesgo la mejora continua es otro de los pilares en los cuales nos apoyamos permanentemente y a todo nivel de nuestra compañía escuchar a nuestros clientes y escuchar a nuestros colaboradores para ver cuáles son las cosas que podemos mejorar para brindar un mejor servicio disminuir los costos disminuir los tiempos de rotura y lograr que el sistema que está dentro de nuestra casa ya sea de gas de agua de una calefacción por piso radiante o radiadores o cualquier servicio que nos brinde confort poder restituirlo de forma más rápida otro de los pilares y que son parte de nuestros valores es el empoderamiento al cliente nosotros en todo lo que es nuestros informes también es un cambio filosófico en el rubro de servicios y consiste en decir a la persona a través de normas a través de documentos técnicos cuáles son las cuestiones que se pueden realizar y cuáles son aquellas que dado la medida de seguridad no son recomendables es algo controversial ciertamente porque hay una resistencia en brindar la información en ocasiones y nosotros estamos queriendo justamente empoderar al cliente para que el cliente tome en base a información que es de público conocimiento mejores decisiones de hecho muchos de nuestros clientes se terminan volviendo especialistas en materia de gas de agua o redes contra incendios y para nosotros eso está muy bien la propuesta de valor también que tenemos en Casa Fuga es tratar de reparar con sistemas no destructivos las cañerías de gas o las cañerías de sistemas de calefacción cloacas pluviales y vamos incorporando año a año sistemas que traemos de Europa o que hemos desarrollado acá en Argentina con ayuda del INTI con ayuda de la UTM y demás organizaciones que tienen un estándar de calidad muy alto con esto digo hemos trabajado a lo largo de todo el país buscando pérdidas de gas trabajamos desde lo que son las áreas de captación hasta dentro de las casas y Leandro puntualizaba y marcaba que es importante el armar los diagramas de proceso que permitan entender dónde estamos ubicados y esto también es parte de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de empoderamiento hacia el cliente poder marcar la ruta que va a seguir y las bifurcaciones que puede tener porque dentro de las paredes o debajo de los pisos por donde van las diferentes instalaciones no podemos saber pero podemos disminuir las probabilidades o por lo menos asumir cuáles podrían ser esas alternativas y por otra parte como vamos a ver cuando mostremos el CRM nos permite generar las automatizaciones que tanto benefician a la gestión en agua también trabajamos desde las áreas de captación hasta dentro de las casas y también hacemos diagramas de proceso que nos ayudan a nosotros a gestionar y que nos permitieron en lo que es la transformación digital facilitar la generación de workflow automáticos que generen procesos automáticos valga la redundancia que den paso a otro colaborador dentro del sistema la búsqueda de fugas es aunque las cañerías estén bajo tierra podemos 2, 3 metros 5 metros encontrar las paredes con una precisión para que éstas puedan ser reparadas disminuyendo los espacios rotura o en algunos casos reparándolas sin romper nada acabamos viendo les estoy mostrando casos donde las pérdidas evidentemente no se ven y nosotros con la utilización de estos instrumentos que fabricamos podemos encontrar con una precisión submétrica donde está ubicada una pérdida cuando empezamos a pensarnos en cómo transformarnos de ser una empresa de servicios B2B pensamos y teníamos la limitación propia de no conocer qué era el mercado de B2C y la limitación también de la tecnología con la cual contábamos en ese entonces y poco a poco fuimos entendiendo que sin tecnología es muy difícil sin esa transformación tecnológica es muy difícil poder crecer éramos nosotros nuestro propio límite es decir los recursos humanos la gente que hace el trabajo la teníamos teníamos una administración que nos permite gestionar y una estructura comercial en base al conocimiento y en base a la capacitación que permite que nos permitió siempre vender pero el techo era la tecnología empezamos como muchas de las pymes con una tabla con libros de Excel cargando ahí nuestros clientes atendiendo los llamados de forma telefónica y la gente nos empezaba a decir pero bueno te llamo y siempre está ocupado te llamo y llamé los otros días y dejé un mensaje y nadie me atendió y esa limitación era muy marcada entonces vimos que teníamos que cambiar tanto nuestro esquema telefónico ya no nos servía más el teléfono simplemente sino que debíamos digitalizar nuestras redes como explicó Leandro para poder ese trabajo no solo gestionarlo desde el teletrabajo sino amplificar la capacidad de ingreso de llamadas sin que esto traiga consigo una gran cantidad de gente porque somos una pyme y cada paso que damos a veces se nos hace difícil darlo por las limitaciones económicas o de personal que uno tiene entonces decidimos implementar Bitrix 24 que nos permite generar por diferentes canales una gran cantidad y administrar una gran cantidad de prospectos yo voy a detener un momento la presentación y voy a mostrarles les voy a compartir nuestro Bitrix para que ustedes puedan ver de manera real que como es que estamos trabajando en Casa Fuga y como esta herramienta que venimos implementando que tenemos implementada y venimos trabajando desde el 2016 nos ayudó en esta época de pandemia antes de lo que fue el decreto que nos exigió quedarnos dentro de casa ya venía sonando desde China que teníamos que empezar a alejarnos teníamos que empezar a tener ciertos recaudos en la aproximación y rápidamente cuando esto fue avanzando pudimos proteger a nuestros colaboradores y decir bueno ok todo lo que son ejecutivos de venta telefónica vayan a su casa porque al tener nuestra central telefónica IP y nuestro Bitrix asociado a esa central telefónica nos permite a través del CRM atender todas las llamadas telefónicas o todos los ingresos de prospectos dentro de Bitrix para administrarlos acá vemos en la pantalla como tenemos nuevos prospectos en este campan en esta columna todas las llamadas telefónicas que entran por nuestra línea ingresan acá y se generan estas tarjetas que nos permiten haciendo clic ahí generar un llamado telefónico más adelante podemos también tener formulario de contacto tenemos nuestro botón dentro de la página de internet que le permite a una persona que ingresa a www.casafugas.com generar el contacto por ahí o diferentes canales como puede ser chat en vivo facebook email bases de datos donde se puedan generar mailing y después ingresen por ahí y entonces este marketing inbound que comentaba Leandro que antes era potestad por ahí de grandes corporaciones nos permite a nosotros una pyme sin grandes erogaciones de dinero sino con un buen CRM generar esta administración de prospectos de clientes de futuros clientes tengan en cuenta que nuestra actividad de servicios de buscar fugas de gas de agua o lo que fuere no es una actividad redundante con lo cual cada cliente que nos llama por teléfono a nosotros va a ser cliente quizás una sola vez por un solo servicio y cada cliente que no atendemos es un cliente que elige el plomero de la vuelta o elige otra opción en la cual nosotros no podemos colaborar realmente esta opción de teletrabajo o esta opción que tiene Vitex nos ayudó rápidamente como mencionaba antes a entrar en teletrabajo con nuestros ejecutivos de venta telefónica y esto no es esto no es solo una de las cualidades que tiene Vitex sino que también en la parte operativa en la parte de logística nos permiten voy a colocar el nombre de una empresa nos permite administrar justamente esa esa compañía si yo vengo a la compañía esta ACO es una compañía de tractores en esa compañía podemos ver toda la gestión que hemos tenido a lo largo desde el momento de la prospección cuando hicieron el primer llamado con correos que se mandaron de forma automática el sistema solo le genera una bienvenida a nuestro cliente que es muy importante en los tiempos que corren por la instantaneidad de las comunicaciones que se necesitan y automáticamente el sistema a través de un workflow va comunicándole a un asistente de ventas para que empiece a generar ya una comunicación personalizada vía correo electrónico vía llamadas telefónicas que quedan registradas en el BITRIX y que podemos escucharlas en cualquier momento a los fines de la calidad o a los fines de entender qué es lo que nos está diciendo el cliente o qué es lo que estamos diciendo nosotros BITRIX también como la mayoría de los CRM tienen diferentes cualidades como poder enviar mail y tareas y que nos quede todo concentrado en esta tarjeta de este cliente que se llama ACO Argentina nos permite generar negociaciones donde algunas negociaciones son rechazadas porque el cliente necesita algunas variaciones y simplemente uno cancela y podemos generar casi de forma automática la siguiente y podemos visualizar las negociaciones que tenemos abiertas cotizaciones la generación de facturas que nos permitan darle info al ERP para después poder hacer la factura correspondiente y así gestionar tanto la cuestión comercial como la cuestión de facturación y demás cuestiones impositivas esta parte es la parte comercial yo hablaba de una parte de logística también tenemos que son los grupos de trabajo los grupos de intranet como había mencionado Leandro nos permiten una comunicación sin tener que estar enviando email y demás y los llamamos grupos dentro de ese grupo nosotros participamos diferentes colaboradores vamos a ir a otra a otra compañía perdón vamos a ir a una compañía que es un edificio de propiedad horizontal y vemos dentro de este grupo todos los colaboradores que están participando donde hay ejecutivos de ventas telefónicas hay gente de operaciones hay gente de la parte de facturación de cobranzas y a lo largo de este portal que es como si fuera un facebook cada uno va poniendo diferentes contenidos que le dan paso a otro colaborador para poder seguir la gestión Leandro mencionaba lo importante en esta en esta época de el poder utilizar herramientas de logística que permitan también respaldar todos los parámetros de los protocolos de seguridad y higiene que tenemos que respetar y que hacen de la salud tanto de nuestros clientes como de nuestros técnicos en general y de su familia entonces estamos desarrollando calculamos que en dos meses ya lo vamos a tener listo lo que es la última plataforma que vendría a ayudar a Bitrix que así como un vendedor va y toma una nota de pedido o en el caso una empresa de servicios hacemos una orden de trabajo esas órdenes de trabajo que viajen de forma digital desde el celular de nuestros técnicos y lleguen hasta nuestra plataforma donde le da ciertas indicaciones de los trabajos realizados los parámetros de ese diagnóstico de fugas o esa reparación que hayamos hecho y poder colgarla dentro de nuestro portal de vida las tareas que se van gestionando a los técnicos ya actualmente les llega de forma automática es decir la persona en la coordinación de operaciones genera un diagrama de trabajo con fechas con trabajos a realizar de diferentes características que lo podemos ver también en un diagrama de GAN con los deadlines que cada una de esas actividades requieren y que nos permiten también en el caso de este edificio y generando comunicaciones con la gente del departamento primero A la gente del departamento segundo C etcétera etcétera en algunas ocasiones mandándole mensajes SMS en otras ocasiones llamándolo por teléfono o si bien la persona se comunica que cualquiera de los colaboradores pueda darle una pauta de cuándo va a ir el técnico tan importante en una empresa de servicio nada más fastidioso que llamar a una empresa de servicio y le digan no sé no es mi área y nos estén pasando de un lado al otro de forma repetitiva y nadie da respuesta esto nos permite por lo menos darle una tranquilidad a la persona de cuándo vamos a ir y poder gestionar de forma colaborativa cada una de las pautas a realizar bien eso nos permite como decía la interacción entre los colaboradores y la interacción con el cliente bien hablábamos de tiempos y reportes y la agenda de trabajo como VITREX nos ayuda en la agenda de trabajo y nosotros dependiendo del área vamos haciendo diferentes reuniones que nos permiten entender cuál va a ser qué es lo que va a ser cada uno vamos a entrar a una reunión en la parte de reuniones yo voy a llamar una reunión determinada acá nosotros generamos una reunión con el laboratorio con el cual calibramos los equipos donde formamos la agenda con todos los temas que vamos a trabajar acá están las personas el día que se hizo la reunión esta reunión fue hoy a la mañana con todas estas personas y este temario y una de las preguntas será bueno cómo administran la trazabilidad de las reuniones se generan los temas esos temas los puede cada uno de los integrantes incluirlos en la agenda y cuando hacemos la reunión generamos el acta de cada una reunión entonces vemos tanto en la agenda cada uno de los temas y los temas que se fueron cumpliendo y por ejemplo si entramos a este tema que se trató particularmente hoy hablamos de ciertas cuestiones y generamos una tarea en este caso yo genero una tarea para Fabiana para que la cumpla antes de esta fecha límite con determinadas características cuando tengamos la próxima reunión simplemente podemos armar esta reunión llamando a la anterior y los temas que en el acta ya fueron relevados no van a ser incluidos y los temas que están abiertos van a generar casi de forma automática la agenda de la próxima reunión y por último muy importante también para todas las pymes donde los backup son importantes muy importantes y a veces no le damos la importancia o no nos damos el tiempo para generar estos backups los millennial y los centenial Leandro nos incluyó a los X en eso que tenemos un poquito gracias Leandro conocen más de lo que es un drive pero a las pymes nos cuesta a veces hacer el backup y cuando dirigimos una empresa es una intranquilidad saber si vamos a tener la información respaldada o no bueno Bitrix tiene un drive en la nube que nos permite guardar toda esa información nosotros tenemos toda nuestra compañía backup en la nube en este esquema de árbol que fuimos armando y a su vez también podemos hacernos de la información y guardarla en un disco fuera de la compañía o dentro de la compañía o con la redundancia e importancia que cada compañía nos dé cada una de estas carpetas uno le puede asignar permisos y decir bueno de esta carpeta van a verla estas cuatro personas o de otra carpeta la van a ver algunas otras personas más así que parte de esto parte del trabajo que hacemos y el teletrabajo que hacemos nos permite a nosotros una mejor organización y nos permitió crecer exponencialmente de una forma muy dinámica y muy rápida desde el momento de implementación de Edith nosotros pudimos con la misma cantidad de colaboradores generar el doble de administración de clientes y más de cinco veces de prospectos que antes con el Excel se nos hacía imposible y nos permite ver por día por semana por mes cada uno de los trabajos haciendo un clic en cada en cada uno de los trabajos uno podría ver a qué hora qué técnico cómo quién fue asignado y demás y eso para una compañía de servicios y para nuestros clientes es una ventaja muy grande y hoy poder estar administrando todo esto cada uno desde su casa y preservando la mayor cantidad de de gente posible es una una satisfacción así que bueno esas las preguntas que después surjan las iremos contestando muchas gracias bueno Facu muy bien excelente la verdad tu presentación nos ilustró pienso a todos un poco lo que yo hablaba al inicio yo fui respondiendo algunas consultas después igual al final las vamos a repasar y muy clara la exposición muchas gracias a ver descontratime pantalla que voy a poner la mía fue realmente muy clara y de algún modo materializó en lo que venimos charlando la introducción que hice yo sobre sobre el tema eso la importancia del trabajo como siempre gracias a ustedes muy bueno y muy ilustrativo disparate un montón de preguntas ideas a un montón de personas esa es la idea y que las pymes podemos acceder a este tipo de herramientas es hacia donde creemos que tenemos que ir gracias gracias al auditor Facundo bueno muy bien estimados ahora vamos a pasar habló Facundo Pacheco sobre Casa Fugas empresas de servicios y ahora vamos a pasar a Rubén a Rubén Peisano que él nos va a hablar acerca de su empresa San Justo Iluminación y por otro lado yo lo que quise traer es una empresa de servicios y por otro una empresa industrial y vamos a ver cómo impacta el teletrabajo en ambos en ambos casos así que bueno ahora Rubén nos va nos va a presentar su su empresa yo acá les dejo una foto de fondo de la planta en el parque industrial donde está Rubén y él se va a presentar y nos va a compartir su pantalla bueno bienvenido Rubén bueno compartimos bueno qué tal buenas tardes bueno San Justo Iluminación es una empresa metalúrgica que tiene 30 años es una pyme familiar yo soy segunda generación mi papá es uno de los socios nosotros fabricamos artefactos de iluminación todo chapa y vidrio balancines líneas de pintura armado manual bueno muy muy en una línea muy opuesta a lo que es un servicio indudablemente hoy todo lo que es producción no está funcionando hasta que no nos salgan los permisos que está otorgando la provincia pero bueno no obstante no nos quedamos de brazos cruzados en todo este periodo y bueno ahora les voy a contar algunas cositas que estuvimos haciendo y que han aportado valor a la empresa nosotros somos una empresa B2B nosotros no vendemos al público nuestros clientes al ser de rubros exceptuados como ferreterías o casas de iluminación o comercios minoristas han estado enviando algunos pedidos y lamentablemente no estamos pudiendo entregarlos con normalidad bueno tenemos tenemos clientes en todo en todo el territorio nacional y hacemos exportaciones a países limítrofes bueno esto en relación a la empresa nosotros yo empecé a trabajar en la empresa hace 10 años hoy estoy como gerente general cuando arrancamos con cuando arranqué yo en realidad con la profesionalización de la empresa bueno arrancamos poniendo un sistema de gestión digitalizando todos los procesos que se pudieron bueno mirando cosas como decía Facundo que teníamos en Excel a sistemas y fuimos mejorando en lo que es tecnología pero no obstante al ser una pyme netamente metalúrgica los los socios y y gerentes fueron fue un cambio que costó que bueno el leatro puede darme puede dar algún testimonio de eso pero bueno no obstante creo que esta época está ayudando a dar un empujón adicional y que todo lo que tiene que ver con transformación digital pegue un saltito más nosotros hoy en día estamos trabajando con CRM también con Bitrix nuestro software de gestión se puede acceder desde cualquier lugar porque la base de datos está en un servidor en la nube tenemos un sistema de BI para poder armar tableros de control y tener un mayor control del negocio así que creo que venimos en un buen camino y los frutos se fueron viendo en este periodo nosotros pudimos ir trabajando con tareas que teníamos asignadas a nuestros empleados obviamente el personal de la parte más metalúrgica balancines maquinarias no accede a esto porque la verdad es que no tiene mucho para aportar pero si los encargados y los supervisores en relación a lo que tiene que ver con delegación de tareas han podido avanzar con algunas cuestiones que por el día a día tenían un poco demoradas como plasmar procesos desarrollar instructivos y todo eso lo hemos podido manejar desde el día 1 de la cuarentena gracias al tema de la asignación de tareas en el BITRIX y al flujo de actividad y chat interno que ya estuvo comentando bastante también Facundo y algo Leandro la verdad es que es una herramienta muy potente sobre todo porque a un empresario pyme el miedo que le viene a la mente es que al no estar presentes al no poder vernos van a perder el control de su empresa y si la verdad es que hay que mejorar las herramientas de control hay que mejorar las herramientas de comunicación y hay que tratar de automatizar todos los procesos que se puedan porque la comunicación estando lejos es más difícil eso no cabe duda pero bueno estas herramientas ayudan muchísimo algunas cositas que les puedo mostrar son por ejemplo el tema de poder supervisar las tareas que uno tiene delegadas uno puede ver a todos los empleados que tiene a cargo dentro de su organigrama y las tareas que tiene asignadas cuáles son responsables y cuáles esa persona estableció a otro agente y la tasa de eficiencia de esas tareas entonces de una manera muy eficiente uno puede controlar todas las tareas que asignó y en qué estado están eso en relación a control y a comunicación es una ayuda muy grande de hecho hay cosas que pidiéndolas personalmente no se resuelven y pidiéndolas y controlándolas a través de esta plataforma se resuelven más rápido porque al automatizar recordatorios al automatizar procesos al poder conversar dentro del chat y dedicarle un rato todos los días a hacer el seguimiento de las tareas que no tienen delegadas la verdad es que se vuelve mucho más eficiente el control es en relación a lo que es el área productiva y administrativa ahora en relación al área comercial la parte de marketing nos permite programar campañas planificarlas y revisarlas y una herramienta muy potente es poder incorporar al organigrama gente o empresas que por ahí no sean parte de la empresa como empleados yo por ejemplo tengo al personal de marketing a la consultoría de marketing como parte de mi compañía y me manejo con ellos a través del CRM como si fueran un empleado más entonces ellos manejan todo lo que tiene ver con marketing pero tengo por ejemplo hasta el personal de mantenimiento como empleado y puedo hacerle un seguimiento de todas las tareas de mantenimiento que todos los sectores de la empresa le pidieron a la empresa de mantenimiento eso a mi me resultó la verdad muy útil uno puede acceder a todas las campañas que tiene armadas entonces en este periodo hemos pensado hemos pensado varias campañas de marketing para mantener la relación y el vínculo con el cliente activo a pesar de que nos estuvimos entregando y la verdad que dieron buenos frutos tenemos pedidos previstos para cuando empecemos a producir lo cual nos relaja y nos deja un poco más tranquilos y nos quita un poco de ansiedad tenemos el CRM también donde ya mostró bastante Facundo donde los agentes comerciales han podido seguir prospectando contactos y compañías y han mantenido una relación y un contacto a pesar de no estar en actividad productiva pero comercial sí estos son todos los prospectos que nosotros tenemos hoy pendientes de realizar una venta que ha avanzado la negociación pero todavía no se concretó la apertura de cuentas todo esto lo hemos desarrollado durante la cuarentena también y bueno como empresario PYME también nos interesa tener control de lo que tiene que ver con números así que una herramienta muy potente también son los tableros de BI que se pueden desarrollar con esta herramienta de Microsoft Power BI yo tengo acá como caso de éxito que nos ayudó mucho en este periodo me imagino que todos deben estar en una situación parecida lo que tiene que ver con cobranzas nosotros tenemos varios vendedores externos a la empresa que están distribuidos por el país pero que por ahí se les complica hacer uso del sistema de gestión entonces con estos tableros de control que pueden abrir desde un celular una tablet a través de un link todos los vendedores pueden acceder a su cartera de clientes y pueden ver un resumen de toda la cartera con la deuda de su venta o sea la deuda comercial la deuda vencida de más de 30 días la vencida de más de 60 días los cheques rechazados y los pedidos pendientes de entrega y cuando fue el último llamado de reclamo de cobranzas que se registró y cuando está agendado volver a llamar esto nos mejora la comunicación entre el sector de cobranzas de la empresa y el vendedor que es local porque están distribuidos por las zonas geográficas tienen un resumen por cada cliente y tienen los detalles de la información que puedan precisar para realizar la tarea de cobranza hasta la cuenta corriente estos taleros de control nos permiten acceder a todos los datos que tiene el sistema de gestión como datos netamente y transformarlo en información aprovechable por ejemplo acá tenemos seguimos en relación a la cobranza tenemos un tablero de la gestión de cobranza o sea cómo están trabajando los cobradores por ejemplo tenemos un registro de todos los llamados de cobranzas que han realizado los cobradores los días en la calle el promedio del plazo de pago por cada vendedor por cada zona los cheques rechazados y cómo está distribuida esa deuda esto a pesar de la distancia y a pesar de no estar presentes en la administración en la empresa nos permite seguir trabajando con la gestión de cobranzas así mismo con la gestión comercial y estar comunicados entre nosotros y no tener que andar llamándonos por teléfono cada rato preguntándonos pidiendo la información y la verdad que agiliza mucho y ayuda mucho a la gestión y a pesar de que sea aparentemente una herramienta bastante tecnológica junto con el Bitrix y con el sistema de gestión la verdad quiero recalcar que esta situación ha empujado mucho a que este tipo de herramientas se empiecen a usar tenemos vendedores que tienen más de 60 años y se han adaptado perfectamente la necesidad los empujó a adaptarse y la verdad que no nos podemos quejar de cómo estamos parados financieramente gracias a este tipo de herramientas cómo estamos parados comercialmente gracias a la posibilidad de armar el proceso comercial dentro de esta herramienta y darle seguimiento minucioso a toda la gestión comercial así que creo que a pesar de ser una empresa metalúrgica hemos avanzado bastante en relación a esto nosotros ya hace un par de años cada PC que hay que reponer ya pensamos en reponerla o en reemplazarla por una notebook una PC portátil y bueno nos permitió seguir estando conectados y trabajando a pesar de no poder pisar la empresa por un tiempo largo nos bajó ansiedad nos ayudó a superarnos y bueno la verdad que estamos muy contentos con todas estas herramientas bueno hasta acá mi presentación Leandro bueno muy bien Rubén muchas gracias pienso que también al igual que lo que mencionaba Facundo lo que nos presentaste Rubén nos da un panorama muy muy interesante y creo que de algún modo yo por lo menos me siento satisfecho de cumplir el objetivo de traer a este webinar dos empresas referentes con sus dificultades y aciertos y esfuerzo van transitando este camino como muchas otras pymes y en el caso de ustedes que tienen la mentalidad muy puesta en el futuro más allá que tienen los problemas como comentaba Rubén como tienen todas las empresas y más también el sector de producción pero bueno esta pienso que nos ilumina mucho esta mirada de construir o sea esto en algún momento va a pasar digamos cómo se están preparando creo que ilustró de manera brillante esto que venimos compartiendo en esta jornada del webinar de pymes y teletrabajo así que bueno Rubén yo voy a compartir pantalla si cerramos ahí con tu la foto de la fábrica bueno muchísimas gracias y excelente bueno vamos a continuar queda muy poquito ya seguramente yo fui a ir respondiendo algunas consultas después vamos a dejar una ronda de consultas y algunas las vamos a ir a ir leyendo así que bueno excelente la presentación de San Justo Iluminación Rubén y Casafuas Facundo bueno y ahora vienen algunas preguntas que nos vamos a hacer y vamos a intentar no sé si responder pero por lo menos plantear más preguntas o ideas sobre bueno cómo viene el futuro de corto plazo mediano y largo plazo ¿no? en el futuro a ver de corto plazo pienso que lo que nos preguntamos todos compartimos y hablamos con Rubén Facundo y nos preguntamos todos es cómo resistir ¿no? y ahora vamos a seguir hablando pero antes quería no dejar de pasar por alto o sea un reconocimiento a distintas profesiones ¿no? hoy estamos hablando de pymes y teletrabajo pero por otro lado no quería dejar de reconocer a los profesionales de la salud fuerzas de seguridad docentes transporte público recolección de residuos etcétera que son de algún modo también otras otras áreas de la sociedad más allá de las pymes que nos permiten estar hablando hoy de teletrabajo ¿no? o poder estar haciendo llevando adelante esta charla y tratar de sostener el sistema ¿no? así que bueno no quería dejar de detenerme un minuto y hacer este reconocimiento en este webinar bien ahora volviendo al punto es cómo resistir ¿no? o sea cómo resistir y no hay duda que que el empresario pyme y todos los que trabajan en las pymes son especialistas en en afrontar crisis con lo cual bueno yo rescaté una frase que el otro día me pareció muy interesante que es esto ¿no? se la voy a leer desde lo económico el tema relevante hoy no es la profundidad de la retracción ¿no? que en todas las economías del mundo es y será profunda no hay novedad sino el tema es ¿cuál será la velocidad de recuperación? ¿ok? entonces la pregunta es ok ya sabemos que estamos mal sabemos que la producción se detuvo por suerte ahora ya en forma se está reanudando existen todos los permisos etcétera pero el tema es preguntarnos o prepararnos ¿ok? uno dice bueno ¿cómo será esa recuperación? ¿cuánto tiempo va a durar? ¿con qué velocidad? pero creo que no solo tenemos que preguntarnos sino ser partícipes de esa historia ¿ok? uno siempre se queda a veces ahí a la espera de que algo divino venga y nos ayude y nos dimos cuenta también con esta situación que no hay duda que uno tiene que poner mucho de sí mismo para superar este tipo de situaciones y no quedarse esperando con lo cual es resistir no hay duda apoyarse en el teletrabajo es fundamental y esto es una invitación también a ser parte de esta historia ¿no? de no solo esperar soluciones mágicas sino tal como lo comentaron los expositores invitados trabajar para construir trabajar para el cambio cultural el cambio tecnológico la transformación digital el teletrabajo ser más eficiente los procesos o sea cómo construir mirando al futuro a ver no hay duda no vamos a poner a llorar sobre la leche derramada no hay duda que es una situación compleja no hay duda no está en duda eso pero pero lo que sí es pienso que puede ser adelantador esto que vimos hoy de bueno qué tenemos a mano qué herramientas podemos utilizar para prepararnos para lo que viene ahora resistir ¿está bien? entonces un poco la pregunta bueno y cómo resistir ¿no? después la pregunta viene cómo a ver por el lado del gobierno esto es un extracto que está hoy hoy mismo en la página del ministerio de producción ¿no? que es el paquete de medidas para pymes algunas las pueden aprovechar más que otras pero hay un listado con todas las características de las medidas que se adoptaron a nivel gubernamental para asistir a la población y a las pymes ¿no? en general así que bueno esto es parte del cómo resistir ¿no? o sea tratar de tomar lo que uno puede este apoyo por un lado por otro lado por otro lado aprovechar las herramientas de teletrabajo por lo menos las esenciales ¿no? para salir para salir ahora de esta cuestión esenciales a ver videoconferencia no hay duda es obligatorio ya pero uno puede incorporar intranets chat corporativo o sea tal vez usar el whatsapp o salir del whatsapp y pasar a chats corporativos gestionar las reuniones de manera online uso de drive muchos ya lo vienen haciendo gestionar tareas y proyectos digo o sea hay medidas de lo económico financiero y económico que nos pueden ser de utilidad y por otro lado hay un montón de herramientas de teletrabajo que nos pueden servir para ir apaleando esta situación y planificando planificando los próximos pasos ¿no? así que no hay duda que resistir es ok resistir y empezar a construir y lo que la pregunta que viene es bueno ¿cómo va a ser el futuro de mediano plazo? ¿no? ¿qué perspectivas tenemos? y ahí vienen situaciones de aislamiento selectivo que ya las empezamos a ver desde el lunes pasado y las tendremos cada vez más hacia futuro si va todo bien entonces bueno ¿qué vamos incorporando en el mediano plazo? y ahí yo lo que siempre recomiendo es primero no hay duda estabilizar el negocio o sea esto va a dejar una huella económico-financiera en todas las pymes no hay duda que primero es estabilizar el negocio pero ojo no hay que quedarse porque el mundo sigue girando las perspectivas esto va a pasar en algún momento y yo digo tomar impulso además de estabilizar el negocio tomar impulso para aprovechar lo que se viene los nuevos los nuevos modelos los nuevos paradigmas y sumarle a todo esto que hablamos recién de lo más tradicional prepararse para sacar provecho sacarle el jugo a todo esto que esta realidad negativa encontrar el vaso medio lleno y decir ok ¿cómo me preparo tecnológicamente para hacer una empresa más eficiente vender más estar más en contacto con los clientes y ahí aparece esto de tomar capacitaciones en línea bueno no hay duda que el centro de e-learning ok que ahí tienen el logo arriba a la derecha y donde la plataforma donde se escribieron es un referente en Argentina y en Latinoamérica sobre capacitaciones en línea de distintos tipos pero uno puede también tomarlas en su propia empresa o hacer capacitaciones internas generar portales o sea todo lo que uno pueda sistematizar la transmisión del conocimiento pasar de un conocimiento tácito individual que uno tiene en la cabeza llevarlo a un conocimiento explícito colectivo hacia toda la organización es fundamental acelera los tiempos nos hace más eficientes no hay duda la telefonía en la nube es otra de las cosas que uno ya puede ir pensando o sea hoy en día muchas empresas están muy muy estresadas porque perdieron sus números analógicos habituales porque están todos en la casa no tienen que hacer derivación de llamadas o conseguir alguna línea alternativa bueno con la telefonía en la nube uno se lleva la línea y el sistema de telefonía a cualquier parte te vas a un hotel tenés un viaje tenés la central telefónica con vos ok por otro lado la omnicanalidad también la comunicación con clientes y proveedores por otros canales además de la telefonía ya lo hablamos lo mostraba también Facundo unir este tipo de sistemas y centralizarlos conectados con Facebook con Instagram con Twitter con chats en vivo ok con distintas herramientas ok y tenerlos centralizados y ser más eficiente en cómo estamos presentes con nuestros clientes y omnicanalidad porque utilizo múltiples canales una visión 360 ok de cómo me puedo comunicar con el mundo exterior y después la última de las joyas del teletrabajo de la transformación digital no hay duda más compleja que es avanzar con procesos automatizados ¿no? ustedes conocen esto de si tienen ISO 9000 o lo que sea definir los procesos automatizados dentro de la organización y los procesos estándar perdón todo eso estándar se puede automatizar y tenerlo en la nube tenerlo en un software que te permita armar los diagramas de flujo que permite interactuar a todo el equipo esté en la oficina esté en la calle esté de viaje o esté en su casa es clave es lo que se viene no hay no hay mucha plaza instalada de procesos automatizados es un tema relativamente nuevo a ver no es nuevo hace muchos años que existen los procesos automatizados pero sí nuevo o accesible a las pymes ¿está bien? así que yo lo que digo acá es bueno nada tomar y aprovechar estabilizar el negocio no hay duda como primera medida desde lo económico financiero y la producción y tratar de tener algún tiempo de parar y pensar no yo stop and think parar y pensar para tomar ese impulso que nos pueda llevar un nuevo status quo como yo mostraba en el gráfico de gestión del cambio y después de esta salir mejor parados que lo que estábamos antes de la pandemia ¿ok? estar tecnológicamente va a llevar un tiempo no hay duda que va a llevar un tiempo pero no nos podemos quedar tenemos que avanzar estabilizar y tomar impulso bien y ahora la última la última pregunta en el largo plazo que todos nos hacemos y pienso que es muy difícil de responder es esta ¿no? es si el mundo va a ser el mismo después de esto o sea si hay muchos cambios cosas culturales que cambiaron si hay cuestiones tecnológicas que se adoptaron y llegaron para quedarse entonces nos hacemos muchas preguntas ¿qué aprendimos? ¿qué estamos aprendiendo? ¿qué pensamos que vamos a aprender? otra pregunta es las pymes cuando pase todo esto ¿volverán a ser 100% analógicas muchas de ellas? o mantendrán parte de esta digitalización y algunas cuestiones de teletrabajo ¿no? todos sabemos o existía mucha reticencia ¿no? el teletrabajo en muchas oportunidades muchas empresas muchas pymes bueno con esto ¿qué sucede ahora? ¿vamos a ser menos reticentes al teletrabajo? muchas pymes descubrieron tal vez de modo forzado que los equipos siguieron trabajando depende mucho de la responsabilidad personal depende mucho del liderazgo de hecho se van consolidando nuevos estilos de liderazgo nuevas formas de comunicación nuevas formas de expresar las emociones de volcar la gestión de proyectos de tareas ¿ok? con esta situación otra pregunta es ¿se va a utilizar más la tecnología adicionalmente a lo que se venía haciendo para proteger más a las personas? no hay duda que ahora estamos en un escenario que muchos proyectos de tecnología teletrabajo apuntan al aislamiento a proteger a las personas inclusive la tecnología integrada con la seguridad de higiene con el teletrabajo con la gestión de empresas mucho de lo que está sucediendo ahora apunta a sumar tecnología y teletrabajo las pymes para proteger a las personas pero tal vez esto sea un paradigma que llegue para quedarse ¿no? y por otro lado es las pymes ¿vamos a salir más optimizadas en cuanto a procesos en cuanto a procesos de negocio? o sea no hay duda que esto nos hace repensar rever los procesos de negocio y ni hablar con aquellas pymes que deciden automatizarlos ¿no? que tienen un futuro muy muy promisorio porque bajan la tasa de error humano se hacen más eficientes no hay duda que lleva esfuerzo optimizar procesos y hacerlos digitales y automatizados pero realmente vale mucho la pena el resultado ¿no? el producto final de tener toda la organización automatizada ¿no? se hace mucho más eficiente baja la tasa de error humano Lea nos pregunta dice ejemplo de cuáles son los procesos que pueden automatizarse bien voy a aprovechar voy a mostrar un poco a ver un segundo bueno vamos a esta sesión de preguntas si ustedes Rubén y Facundo quieren activar el micrófono y nada vamos a tomarnos unos minutos entre todos para responder para responder consultas yo acá estoy yendo a mi plataforma voy a mostrar un poco esto de algunos ejemplos de procesos ¿no? cuando yo hablo de procesos me voy a mostrar algo en un muro de una red significa que uno se mete en una plataforma y tiene una lista de procesos ¿ok? una lista de procesos que pueden ser de procesos administrativos procesos de compra ventas administración producción etcétera o sea a ver tenemos los procesos administrativos yo te diría que todos yo voy a entrar a mostrar un poco algunos de los procesos como para que tengan una idea de que se trata de que hablamos cuando hablamos de procesos ¿no? muchos ya los conocen seguramente muchas pymes tienen implementada ISO 9000 ¿ok? vamos a poner algunos a ver por ejemplo este es un proceso de pedido armado de día me pido el día de examen yo lo voy a mostrar para que vean cómo es la edición de este tipo de cosas no es algo que está muy lejos o es algo inalcanzable sino hay duda que lleva trabajo y uno tiene que hacer relevamiento documentarlo se ve acá se ve un proceso armado no es un dibujo no es un dibujito sino que esto toma vida y va haciendo intervenir a las distintas personas de la organización enviando mails enviando documentos fijando estados ¿ok? yo acá voy a fijando eventos en calendarios fijando tareas ¿ok? así que bueno y respondiendo un poco a la a la pregunta que vos estás leyendo Facu bueno un poco los procesos todos ¿no? o sea los procesos administrativos y de gestión todos compras ventas inclusive hasta cosas mínimas de compra de insumos compras de librería alguien que cualquiera pueda pedir una compra gestión de cajas chicas eso en cuanto a procesos ¿no? aprobación de documentos y después todo lo que tiene que ver con las ventas ¿no? sistematizar las ventas que los vendedores gestionen siempre de manera uniforme el envío de información hacia hacia los clientes después por otro lado si me voy a la parte de la producción bueno hay herramientas de tipo Gantt de tipo Kanban o los procesos mismos pueden ayudar a la gestión de la producción o sea no te van a resolver la producción cuando estamos hablando de procesos automatizados industriales estamos hablando de procesos de gestión de procesos de negocio y lo que te van a resolver es todo el aparato de gestión alrededor del núcleo de negocio aplicaciones móviles trazabilidad si tienen gente como tiene Facundo gente de técnicos en la calle que puedan tener una aplicación tener trazabilidad estar comunicados todo el tiempo comunicar hacia el cliente así que bueno vamos a ir leyendo algunas algunas consultas a ver perdón acá se miné perdón el programa de Casa Fugas es Vite de San Justo y la Nación bueno ahí Rubén si querés hablar Rubén está mostrando Vite y está mostrando Power BI también ¿no? Sí es una herramienta de Business Intelligence de Microsoft es algo muy accesible a las pymes es económico uno puede entrenarse y tratar de hacerlo pero bueno también hay consultorías que ayudan a resolverlo pero es es una herramienta de Microsoft Microsoft Power BI perfecto gracias Rubén bueno ahí tenemos una bueno Luis agrega Luis Rivadeneira que es optimista digamos ante estos cambios y tratar de aprovechar el envión para generar cambios en las gerencias cambios culturales en las pymes la verdad que es una muy buena una muy buena oportunidad a ver no tenemos respuesta a todas estas preguntas el tiempo lo dirá pero creo que no nos vamos a quedar esperando la respuesta sino que yo los invito a todos a ser parte de este cambio de incorporar todas estas cuestiones pero no solo del teletrabajo y la tecnología sino la cuestión cultural como menciona Luis bueno Pamela quiere agregar algo también dice yo agregaría que todo este avance que se ha hecho debido a la pandemia después se pueda vender como una fortaleza de la empresa a empresas que adquieren buenas prácticas y relaciones con los clientes en diferentes canales de contacto van a tener una nueva fuente de ingreso y ventas en el futuro si coincidimos pienso que los tres no sé si cada uno quiere su visión Facu me dice que coincide con lo que dice Pamela es una situación compleja no hay duda acá hay dos testimonios y tres yo también tengo pymes es un testimonio que es compleja la situación compleja en varios aspectos operativos económicos y financieros pero lo que dice Pamela lo compartimos es prepararse y todas las buenas prácticas de todo lo malo miramos el vaso medio lleno captamos esas buenas prácticas la incorporación de nuevas tecnologías y nada nos va a dejar mucho más preparados nos va a dejar mucho más preparados el que lo tome el que tome todo esto y realmente tome conciencia nos debería dejar mucho más preparados para trabajar mejor puertas adentro ser más eficientes y también puertas afuera como dice Pamela con los clientes en las ventas Ana me dice acá si puedo citar herramientas para trazabilidad de reuniones bueno Ana a ver yo lo voy a mostrar acá con el Bitrix por otro lado por otro lado han mostrado ahí por ejemplo una plataforma como el Trello o Trello que también les puede ser de utilidad en la nube yo lo voy a mostrar acá con el Bitrix que fíjense yo acá tengo algo que se llama reuniones y sesiones entonces uno puede desde acá mismo programar una nueva reunión y hasta ahí es algo tradicional que uno programa y agenda una reunión y le pone un tema de reunión un tema la ubicación invita a distintas personas en la reunión y pone una inscripción y uno ahí esto es algo interesante que sale un poco de lo tradicional porque hasta acá es una agenda donde uno puede agregar temas de reunión uno va agregando distintos temas de reunión entonces los participantes de la reunión pueden verlos previamente y llegar preparados a esa reunión inclusive estos temas uno ya de antemano puede darlos alguna de las personas que va a participar en dicha reunión ¿está bien? y algo que también está muy bueno que uno pueda traer temas de reuniones anteriores de reuniones pasadas ¿ok? que uno pueda elegir una reunión pasada ¿ok? y pueda elegir distintos temas de reuniones anteriores ¿se ve? como para poder temas que requieran continuidad eso por un lado y por otro lado cuando uno ya está ejecutando la reunión esto le avisa a todo el mundo cuando uno ya está ejecutando la reunión uno que uno pueda generar la minuta de reunión en tiempo real ¿vieron eso? cuando uno toma un curso de reuniones efectivas lo que dicen es armen de antemano armen de antemano los temas lleguen puntuales y hagan una minuta de reunión y que de esa minuta se desprendan tareas específicas ¿ok? entonces acá uno puede armar la minuta de reunión en tiempo real ¿ok? y de acá mismo disparar tareas específicas que bueno Rubén mostró con detalle lo que era la parte de tareas ¿ok? y uno puede disparar tareas específicas ¿está visto? gestión de reuniones entonces uno tiene alguien que crea la reunión y participantes entonces si esto uno lo combina con una herramienta de videollamada una buena práctica es una de las personas de la videollamada abre esta agenda y va haciendo las veces de trabajos administrativos planificando las o sea o anotando tomando nota de lo que se va viendo en la reunión ¿no? a los efectos de generar una minuta una minuta de reunión así que bueno muy bien espero haber respondido eso a ver vamos a hacer ahí ya citamos de Ana perfecto Cristian bueno interesante la gestión de la herramienta de cobranza si es muy interesante lo que mostró tanto Facundo como Rubén Rubén mostraba las estadísticas de sistemas de BI de Business Intelligence y Facundo no recuerdo si lo llegaste a mostrar Facundo como un Kanban un paso a paso de la gestión de cobranza para poder hacer seguimiento de la cobranza bueno claro pero ahí en el Kanban puede ser digamos lo que mostraba Facundo las distintas etapas y estados de mostrar la gestión de cobranza y tener el seguimiento registro de llamadas mails etcétera calendario para gestionar las tareas y que los técnicos puedan hacer las tareas el cobrador tiene su propio calendario con los vencimientos que se pueden realizar y con mediante Workflow también se pueden programar avisos para comunicarle a los clientes en una semana va a vencer la factura tu factura ha vencido tenés un retraso o los mensajes que querramos introducir en la gestión de cobranza bueno muy bien bueno a ver tenemos más consultas Ezequiel dice me parece que lo más difícil del teletrabajo es organizarse con los horarios separar la hora laboral de lo familiar las tareas si no hay duda creo que nos pasa a todos y cuando uno tiene niños en edad escolar primaria jardín secundaria nos pasa a todos uno tiene que esto que yo mostraba al principio empezar a pensar estrategias para compatibilizar todo eso sin sin morir en el intento el estrés que genera de atender la casa la familia el trabajo uno trabaja inclusive más horas en esta época un poco lo compartíamos ahí con Facundo y Rubén bueno Vanessa nos dice buenas tardes enriquecedor concientizador y contextualizado Borbina muchas gracias Vanessa ella es docente de nivel medio y superior en ciencias económicas es importante llevar adelante procesos diagnósticos constantes no hay duda donde el factor comunicacional entre el gestor de proyectos y sus colaboradores es decisivo si por ahí también en algunas consultas que fui respondiendo era clave el tema de la comunicación ¿no? tema de la comunicación salir de la zona de confort agrega agrega Vanessa agrega el FODA como herramienta de diagnóstico y para concientizarse y focalizar en aspectos comunicacionales y la gestión del cambio es vital no sé si Facu o Rubén quieren agregar algo acerca del factor comunicacional o acerca de estas cuestiones como como lo vivieron en sus empresas las cuestiones comunicacionales digamos o sea cómo se comunicaban antes y cómo se comunican ahora no sé si vos Facu veo que desactivaste el micrófono correcto sí sí para nosotros es importante el mensaje que damos a nuestros clientes en función del tipo de servicio que hacemos con reglas claras transparentes que permitan no letras chicas sino justamente como mencionaba en la presentación el empoderamiento del cliente para la toma de decisiones y después durante la realización del servicio poder tener los canales de comunicación que sean abiertos ya sean las redes sociales o un teléfono canales y mensajes claros bien perfecto bueno Vanessa muchas gracias por tomar del trabajo escribir este aporte tan exceso muy interesante bueno después tenemos acá una consulta de Miguel ahí se me fue pero Miguel de Simone también un gran gran amigo él tiene un proyecto muy muy interesante con capacitación en cuestiones de discapacidad y venimos trabajando y vamos a seguir trabajando en un proyecto de llevar tecnología digital acá Miguel decía también se pueden crear nuevas fuentes laborales para personas con discapacidad y con dificultades para acceder a los sectores laborales nuevas oportunidades pienso que sí que la digitalización el teletrabajo que no es nuevo como decía viene hace mucho ahora no nos queda otra pero viene hace mucho pero ahora todo el mundo ya tomó mucha más conciencia del impacto positivo que puede llegar a tener y no hay duda como dice acá nuestro amigo Miguel de Simones puede ser una gran posibilidad de oportunidades laborales para personas con discapacidad y ni hablar para el fenomenal proyecto que está llevando Miguel que trabaja con empresas y apuntado a distintos sectores de la sociedad de llevar capacitación a personas con ciertas discapacidades o capacidades diferentes que realmente es muy muy loable y buenísimo Miguel que te haya sumado a la charla bueno Beatriz se puede seleccionar los módulos que le interesa usar a cada empresa y acá sistemas de gestión muy complejos son como el control remoto de Smart TV no todos usan todas las funciones sí a ver no hay duda Beatriz que cada uno o sea cada empresa es un mundo y hay que hacer un estudio y un análisis de cuál es el sistema óptimo que uno necesita pero básicamente con lo que mostramos hoy uno cubre la gran mayoría de los aspectos no sé videollamadas drives intranet gestión de proyectos gestión de reuniones gestión de procesos pienso que con esos ítems uno cumple la mayor parte de las funciones después si uno quiere ir un poquito más allá aparece la omnicanalidad para conectarse con los clientes aparece la telefonía integrada telefonía en la nube digo uno puede ir mucho más allá y esto sí no hay duda que es muy importante que sea gradual seguramente o sea Facundo y Rubén tienen mucha experiencia también en eso y creo que como todos han vivido y hemos vivido esta cosa de necesitar hacerlo gradual no se puede ir por todo desde el primer día de hecho no es recomendable en mi opinión no sé qué opinan qué opinan ustedes si quieren agregar algo ustedes interrúmpanme pero no hay duda que que sea gradual es muy importante Rubén sí, sí seguro nosotros empezamos obviamente por la parte comercial porque era donde más nos apretaba el zapato y a poco fuimos agregando otras áreas y a cada área le fuimos dando las herramientas para el uso que le correspondía o sea la parte de las herramientas comerciales las aprendió un sector las herramientas del drive otro sector las herramientas de tareas otro sector bueno tareas todos pero claro es escalable aparte es adaptable hasta hasta el fondo de pantalla el logo todo se puede adaptar es completamente adaptable así que bueno Rubén ahí agrega un poco más buenísimo esto que nos plantea Beatriz si conviene que sea gradual o porque claro uno se encuentra con una complejidad de opciones y más si uno no está muy acostumbrado hablamos de esto también a veces tiene una relación con el tema generacional o tal vez con la necesidad no necesariamente generacional uno no tuvo necesidad de acercarse a ciertas herramientas y hoy tal vez sí la tiene y nada recomendamos que sea gradual empezar de menor a mayor y después uno se va automotivando y va motivando al equipo a ir sumando más cosas más funciones bueno tenemos a Sebastián que también dice una ventaja fundamental es que la virtual habla de la virtualización Sebastián nos pone a todos como protagonistas en primera persona clientes proveedores vendedores trabajadores a todos en la comunicación nos alineamos claro no hay duda que esta cuestión nos hizo cambiar Sebastián el estilo de liderazgo inclusive o adaptar el estilo a ver no digo que a todo el mundo hay empresas que ese estilo ya lo tenían yo conociendo las empresas de Facundo y Rubén son modelo en ese estilo de liderazgo de profundizar en la comunicación donde tener equipos alineados realmente son modelos pero en algunos casos ha ayudado a cambiar los modelos y los paradigmas de liderazgo y la forma de comunicarse ok entonces en esos casos no hay duda que se capitaliza mucho ¿por qué? porque si eso llega para quedarse después de esto esa empresa ya no es la misma ya tiene un plus un valor agregado algo que se incorporó a la cultura organizacional para quedarse así que eso ya va a tener un plus bueno vamos Luis agrega Luis Rivadeneira Luis sí pregunta ¿hay algún sitio donde conocer el proyecto de Miguel? sí pienso que después podamos ponernos en contacto Luis con Miguel es realmente muy muy interesante y a mí me gustaría inclusive estamos hablando con él que ese proyecto se transmita de la universidad también se cuente desde la universidad ya después charlaremos pero bueno ustedes tienen mi contacto bueno Camila agrega opina igual que Sebastián aporto también que el área de recursos humanos puede verse favorecida a tener mucho más en cuenta a cada empleado ver la gestión de tareas motivarlo a cumplir cierta cantidad en determinado tiempo ver en tiempo real cuánto se logra bueno lo ve positivo Camila opina que ella todo esto lo ve positivo y pienso que sí acá aparece algo interesante metido ahí en el medio entre líneas de lo que nos dice Camila que es también la ludificación no sé si algunas escucharon hablar de gamification o ludificación que es nada querer ir por más es meterse como en un juego que dentro de la empresa uno va a jugar ese juego y lo juega contra uno mismo también con esto del afán de superarse y tratar de empezar a gestionar mejor ser más eficiente cumplir las ideas ver logros hacer intercambio de reconocimientos con pares pienso que es algo muy positivo coincido con Camila y esto va a tener un impacto en recursos humanos claramente bien Ezequiel agrega pero no es cuestión de que uno se adapte también al entorno que tiene que adaptarse a ver sí no hay duda yo digamos siempre tengo una mentalidad muy evolucionista muy darwiniana entonces acá siempre no hay duda para bien o para mal el que más se adapta a las nuevas realidades es el que sobrevive el que termina mejor parado no hay duda o sea yo participo siempre en muchas actividades con empresas con pymes compartimos grupos con Rubén uno escucha y ve distintas realidades en el sector pymes hay empresas como la de Facundo y Rubén que están viendo el vaso medio lleno no crean que no tienen problemas tienen problemas como tenemos todos y están viendo el vaso medio lleno y pensando no ahora y mañana o sea sí están pensando y muy preocupados en ahora y mañana en cómo pagar los sueldos en los planes el gobierno están muy preocupados pero también tienen un ojo puesto en el futuro puesto en lo que viene ¿está bien? entonces acá el que se adapte lo más rápido posible y de la mejor manera es quien obviamente va a tener muchas más fortalezas en el futuro y ahí yo digo medio darwiniano porque no hay duda que yo escucho en estas reuniones de empresas participo mucho en cámaras y en grupos y hay quien dice no a mí esto no me va no me interesa yo voy a cerrar la fábrica o voy a cerrar la empresa o la voy a poner en stand-by hasta que esto vuelva a lo analógico y yo continúo con lo analógico digo aparecen esas cuestiones pero ojo ojo que hay empresas que no están en esa situación y dicen no yo lo voy a aprovechar o no me queda otra y lo tengo que hacer y no hay duda que van a salir mucho más fortalecidas a futuro ¿no? bueno un poco respondiendo ahí lo que Ezequiel pregunta plantea ¿no? esto de la adaptación la capacidad de adaptación de las empresas y no hay duda que todas las empresas tienen su parte tradicional tradicionalista y tienen su parte moderna ¿no? de visión de futuro y hay que convivir con ambas cosas ¿no? y cuando digo su parte me refiero a mentalidad persona cuestiones intergeneracionales ¿no? que los tienen aparecen en todas las empresas y acá Ezequiel agrega lo pregunté porque hay mucha gente que como decían recién con el ejemplo de control remoto detestan o no quieren adaptarse tal cual es lo que hablábamos ¿no? por ejemplo yo solo llamo por teléfono ni loco compro por internet y esas cosas decían claro tal cual eso lo vimos de pasada muy muy rápido cuando hablamos de las cuestiones intergeneracionales que ya les digo a veces va de la mano también de cuestiones culturales y va más allá del rango etario y sí no hay duda no hay duda a ver ¿quién no conoció muchísima gente que decía no yo Whatsapp no lo uso ni loco o yo en tal red social no me meto ni loco y tres cuatro años después no le quedó otra porque con la foto con la foto familiar tiene que hacer un seguimiento del hijo de los padres o de los abuelos o de los nietos terminó usándolas digamos y decía yo ni loco me meto o cuando veía un smartphone a radio veían un smartphone decía no dejame a mí con el teléfono con los botones yo esa porquería no la quiero y hoy todo el mundo lo está usando y bueno es lo mismo esto digamos a ver no hay duda esto tiene relación con otra charla que yo suelo dar que tiene que ver con la revolución industrial estamos en la industria 4.0 en la cuarta revolución industrial bueno ahí lo menciona Luis que grande Luis conectado bueno también lo conozco a Luis conozco a Luis bueno a muchos lo conozco porque trabajamos tenemos actividades compartidas en la universidad a Luis Retamar y es tal cual Luis habla de una revolución industrial ¿no? en cuanto a los cambios tecnológicos estamos en la revolución industria lo que se llama industria 4.0 ¿ok? la revolución del big data de de la gestión de grandes volúmenes de información y qué hacer con eso para sacar el jugo bueno Fernando agrega buenas ¿cómo se prepararon para la utilización de estas plataformas fueron progresivamente aprendiendo de manera autodidáctica se capacitaron bueno yo ahí lo dejaría tal vez a Facundo y a Rubén que respondan un poco más esta esta pregunta Facundo vamos Facundo y después Rubén tal vez bueno nosotros cuando adquirimos Vitex es muy intuitivo por un lado y también nos apoyamos con Alquem para lo que es la implementación pero rápidamente se puede empezar a trabajar por lo que te mencionaba antes que es es intuitivo todo lo que son los procesos no hace falta más que uno sentarse y escribirlos y quizás es la parte más compleja de aprender pero estoy aprendiendo ya a armarme los procesos en Vitex y sí es progresivo es progresivo y uno poco a poco le va encontrando la dinámica y le va sacando el juego bien Rubén sí tal cual nosotros también o sea yo empecé con una cuenta gratuita empecé probando practicando bueno y a medida que me fui metiendo más en tema y los fui expandiendo sí ya tuve que buscar un poquito de ayuda porque bueno si no iba a ser un embudo iba a ser un cuello botella yo y quería que avance más rápido el tema pero se puede arrancar tranquilamente solo de manera autodidacta bien bueno muy bien muy buenas preguntas bueno respondiendo ahí a Fernando así que bueno creo que ya estamos no veo más preguntas nuevas en el tablero de consultas así bueno se quiere ahí agrega me da bueno esto da mucho más trabajo a gente con mi profesión así que me parece que los analistas de sistemas vamos a hacer para las pymes como los contadores fueron hace un tiempo y si no hay duda ese que el análisis del abordaje de estas cuestiones va muy bien la gente de análisis de sistemas también no hay duda bueno muy bien bueno a ver alguna consulta de Juan Pablo respecto a las últimas preguntas en relación a lo que aprendimos lo que estamos aprendiendo y lo que aprenderemos siempre vamos a estar condicionados a nuestra mirada no hay duda si frente a este problema vemos solo el problema o vemos una oportunidad creo que esa es la clave eso no hay duda y creo que acá hay dos muestras de Facundo y Rubén que ven el vaso medio lleno ven la oportunidad y dice sigue Juan Pablo dice y frente a esto tomar la decisión de hacer algo la decisión es la actitud personal no hay duda que se puede contagiar pero nunca imponer tal cual que nos pondrá a unos y a otros de cada lado de la curva bueno esta es la parte evolucionista comparto Juan Pablo pero desde el punto de vista de la cuestión muy personal de la cuestión de la actitud y como uno puede también ayudar a contagiar a los demás a sumarse a estas cuestiones bueno muchas gracias Juan Pablo bueno si no hay más consultas cerramos la charla bueno Vanessa tiene una consulta esta grabación estará disponible si si ahí te van a escribir seguramente desde el centro de learning Vanessa de UTN queda grabada la charla así que bueno nada de vuelta ya cerrando muchas gracias a todos gracias Facundo gracias Rubén por la exposición la verdad que un ejemplo de pymes todos tenemos que aprender muchas cosas y la verdad que dieron muy buenos ejemplos hoy y por otro lado les agradezco a todos ustedes por estar conectados en nombre de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires y en nombre del centro de learning les agradezco mucho que hayan participado de este webinar les esperamos todos que esto les sea de mucha utilidad y que realmente sea motivacional como decían ahí recién motivacional para avanzar y tomen en cuenta nada que desde el centro de learning desde la UTN de Buenos Aires hay muchas posibilidades de asistencia de ayuda o sea desde el centro de pymes que me toca dirigir hay opciones de ayuda de asistencia a las empresas a las pymes por otro lado del centro de e-learning donde ustedes se registraron y ya conocen también la página tienen una oferta enorme de cursos de servicios y de actividades que les pueden ser de mucha utilidad a todos así que los invito a navegar también ahí por la página del centro de e-learning más allá del portal de inscripción si ven es alucinante la cantidad de oferta de cursos entrenamientos servicios que tiene el centro de e-learning de la UTN de Buenos Aires así que bueno les agradezco nuevamente que se hayan conectado les dejo un saludo muy grande a todos y bueno esperamos verlos en el próximo webinar saludos a todos y y y y y y